Bienvenidos a Desencajados, primer programa. Buenas tardes al que lo está viendo en vivo y está con nosotros, ya lo vieron, el señor Esteban Arce. Hola, hola, burro, ¿cómo estás? ¿No te entra un flashback como si estuviéramos en el calabozo? Faltaría una cosa... Sí, estamos sentados igual. Tú estabas de este lado y yo, ¿sabes? No, es que el burro va a durar menos que Airol Rogers. ¿Por qué lo dices? Este, porque siempre has durado muy poco en la televisión. No, lo dices, eso estuvo fuerte. Sí. Pero antes teníamos aquí una, ¿qué sería una tarja? Una lata, pero además es más o menos lo mismo. Los primeros días nadie se reía, ¿te acuerdas? No, los primeros días sí se reían, pero de nosotros. Luego con nosotros. Y luego con nosotros. Y luego se rieron y nos corrieron. Oigan, estábamos platicando, como lo vieron en el principio, cuando iniciamos el calabozo hace 30 años. Fue un 27 de octubre, septiembre, octubre. Agosto, agosto, exactamente, y cumplieron 30 años ese cumplido. Sí, sí, sí. De aquel entonces donde pasaron todos los artistas por ahí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto, del grupo Kiss? Vamos a escucharlo. Súbele. Agosto, esta tarde aquí en el calabozo, el grupo Kiss. ¡Aplausos! Hola, si parence. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Tome asiento. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Háblan en español, señores, o no? Mira, ahí está este... ¿Cómo se llama este Stanley? ¿Paco Stanley? No, es Paul Stanley. Vamos con Paco Stanley, ya era de aquí. Como esos videos, tenemos millones y millones de videos. Bueno, tenemos saludos, porque no sé quién recogía saludos de los artistas y de los conciertos. Teníamos de Mick Jagger, de Kenny Reeves, de Maradona, Plasma y Domingo. ¿Cómo se llama el de...? Pat Morita. Exactamente. Pat Morita, güey. Teníamos de todo. De Diego Maradona. Maradona. Estaba en ácidos, yo creo. Andaba, andaba medio... Saludos al burro y a Teban. Pero espérame, ¿te acuerdas? Tú y yo también dimos unas conferencias. ¿Dábamos conferencias? Se daba al mal tiempo buena cara. Sí, pero se las damos a chavos que estaban en el camino de la perdición y acababan peor. Y acabábamos tomando con ellos. Yo quiero acabar. Yo quiero ser como ustedes. Acabábamos con ellos. Oye, Esteban, tú ya tomas muy poco, ¿no? Muy poco. La neta. Tomo... Porque sí, en una época, hace 30 años, sí tomamos. Me tomé. Digo, fuimos fresa a lo que hacen los chavos ahora. Lo que pasa es que nunca aprendí a tomar. Pero más bien éramos pedotes. Sí, mi papá me decía que no sabía tomar. Él dije, por eso estoy tomando clases. Me iba yo a los días. ¿Pero por qué decías tú? Porque es igual que a la tercera, ¿ya te empedadas? No sé, y aparte con vino, este, vodka con pulque y cosas así, o sea, no sé. Entonces, de repente, un día dijiste, ¿se acabó? No, sí tomo, ¿cómo no? Pero de repente, vinito. Soy chelero, vino y si ya se siguió, pues lo que venga. Ya un tonayan. Sí, si haya un curado de apio, si quieren, también lo ando recibiendo. ¿Tu hermano no iba al calabozo, Dil? ¿Nunca les ha contado eso a mi hermano? No, el escorpión. ¿Leta? El escorpión, sí, ya está muy agrandado, entonces no cuenta eso, porque para él ya es caer más. Ya es como Kiss que cayó con el otro. Viste que Kiss llegó al programa. Le preguntan a Kiss, oye, ¿estuviste en el calabozo? No, no, no. Dice, hemos estado en drogas, pero ahí no. Pero ahí no. ¿Tu hermano verá que iba de público? Sí. Como el Sammy. Sí, era público. Que pases casi, me quedó Sammy. No mucho, pero les fue a llevar un reconocimiento, una chaquetada del público, lo bajaron y les regaló un reconocimiento así de que... Que habrá robado en otro lado, ¿no? No, 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 así como de que por ser americanista y atlantista, una estupidez así, pero mi hermano estaba soñado, o sea, fue el mejor día de su vida. Y ahora ya entrevista a todos los candidatos. Había como 37 mil millones de seguidores y de tractores otro. Antes todo se juntaba en la tele. Sí. Y entonces ese programa en realidad concentraba todo lo que hoy se mueve. Entonces es que no había redes. No había redes. Ahora tú todos los que tienes que son comprados el 30%. En Desencajados también tuvimos entrevistas y seguramente recordarán que de un personaje, sí, David Feitelson, un día antes se acababa de ir de ESPN. Al otro día ya lo teníamos con nosotros aquí sentado y platicamos cosas de todo. Llegó a reclamarme primero por un tuit que yo le subí cuando le dije que donde temeaste ahí vas a estar sentado. Me lo dijo aquí, se lo pusimos, por supuesto, pero también hubo otras cosas que le preguntamos que se armó bastante bien. Guate, a mí me cae muy bien. Vamos a recordar esos momentos cuando estuvo David Feitelson aquí en Caliente TV. La declaración de la que más me arrepiento. Carva instantáneo. No, voy a trabajar en Televisa. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí sabes que por ahí te atacan muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿Te arrepientes de haber dicho eso? No, 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 de ninguna manera. Porque tú en su momento lo pensabas. No, porque yo fui hecho en esa escuela. Acuérdate que en la escuela de José Ramón todo lo que pasaba en el, bueno, todo lo que pasaba en el fútbol, todo lo que pasaba en el mundo, si había tráfico, es culpa de Televisa Feitelson. Oye, que sí. Como de la Jun, ¿no? Pero en ese caso era... Oye, José Ramón, que si el burro está diciendo que es macabélico y viene de parte de Televisa el burro. Porque yo me acuerdo una vez que se agarraron, puta, José Ramón habló tres veces de mí en fútbol picante y yo me sentía importante. Y tú ya no le des tiempo a ese güey. Tú también tengo cosas que reclamarte, David. No, pero ya no es tiempo de reclamarnos, burro. Ya no es, ya, ya. Mira, te voy a decir una cosa, la vida está llena de tanta violencia, de tanta violencia. Tú y Esteban Arce. ¿Quién es Esteban Arce? Me lo encontré el otro día, fui a grabar el tercer grado, me lo encontré el lunes en Televisa. Ya está grande, ¿no? Ya está... ¿No eran grandes amigos ustedes? No, que ya está viejito. Aquí estuvo el primer programa. Ah, bueno, buena gente, Esteban. Buena gente. ¿Te saludo bien? No, muy bien. Nos llevamos muy bien. En su momento, sí, nos quedan aparte de un cotorreo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero nunca insultamos, ni meternos con la familia, ni meternos físicamente, ni meternos... No, no, no. Esas cosas no. Te decía yo, estás estúpido, tú también me tiras a mí, pinche borracho, te oyes mal, escribe bien. Pues sí, me gustaba el chupe, ya tengo tres hijas como tú igual. Tú también tienes tres mujeres, ¿no? Burro, yo te... En el sentido personal, nada es personal. En el sentido personal, yo siempre que hablo con... Que me preguntan, digo, el burro es un tipo noble, buena persona, le la paso fantástico con él. Claro, él es... Que no es un personaje, él es... Para mí, él es el americanista. O sea, yo lo veo a él como el americanista. Pero es que tú también lo eres, lo que pasa es que no lo quieres decir. No, 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 pero no me entiendes. O sea, yo te veo a ti... Ya te entendí. ...que es un personaje muy importante porque tú eres el fan americanista ejemplificado desde acá. Y me ardo, y me ardo. Estoy de acuerdo contigo. Para mí hay dos grandes americanistas. Uno es reinoso y el otro eres tú. Sí, porque ni Emilio, yo se lo he dicho, Emilio, ¿eh? Bueno. Yo soy más americanista que tú y tú eres el dueño. Y se enoja. No, saludos a Emilio con mucho cariño. El tema burro era que yo a partir de que fui a tercer grado, José Ramón, pues, se transformó. ¿Crees que le afectó a José Ramón? ¿Le dolió? Se enojó. No, 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 terriblemente. Estábamos en una mesa así discutiendo y de pronto José Ramón veía para allá y yo le decía, José Ramón, aquí estoy, veme los ojos. ¿Y qué te decía? Nada, nada. Para él era yo un traidor, para él era un malagradecido. Yo, en el fondo, yo entiendo muy bien cómo es José Ramón. Yo creo que al final del día José Ramón, para mí, diciéndotelo directamente, burro, pues, se enojó porque no lo invitaron a él. ¿Fueron un poquito de celos profesionales, tú crees? Yo creo que sí. Pero también tiene que entender, José Ramón, que, pues, mira, todos tenemos un, en esta profesión, como en todas en la vida, supongo yo, tenemos un pico alto, tenemos un descenso natural, como pasa con cualquier deportista, tenemos un momento prime y tenemos un momento en el que poco a poco tenemos que ir abriendo y dejando espacio para las nuevas generaciones. Que vienen, claro. No, no, no puedes. Y yo creo que José Ramón se enojó mucho por eso y al final los últimos meses han sido realmente meses de aquella relación, amistad que forjamos durante muchísimos años. ¿Piensas que está un poquito, no rota, pero fracturada o lastimada? ¿Y ahora? Sí, 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 sí. La verdad es que al final sí siento que se fue así. La despedida de ayer. ¿Cómo fue? A ver, platícanos un poquito. Fue fría. Terminó hablando más José Ramón de él que de lo que tenía que hablar, que era de mi paso por ESPN, mi agradecimiento a ESPN. Pues al final de cuentas se habló más de lo que él logró hacer en mí, que yo se lo agradezco mucho. Se lo dijiste, eso sí, yo lo vi. Se lo he dicho una y otra vez, pero fue fría. Fíjate lo que son las cosas. Y esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Todo lo que no me dijo José Ramón anoche, me lo dijeron anoche y en el transcurso de esta mañana, Chunchita, José y Juan Pablo. Lo vi, lo leí, era un tuit muy bonito de Juan Pablo. ¿Has visto el WhatsApp que me mandó Chunchita, que es para llorar? Perdón, para los que no sabemos quién es Chunchita, ¿nos puedes mencionar? La hija de José Ramón. La hija, ok. La hija de José Ramón. ¿Qué te puso? ¿Se puede saber? No, no, yo lo voy a conservar para mi corazón. Perfecto, respetamos. Pero realmente una familia maravillosa.